Suéltala, Madrigal, la emisora picotera original Suéltala, Madrigal Apuye, Apuye, Apuye Afinen los tueros caballeros que la pachanga va a empezar Repique el timbal con pa y mano lo que ahora me toca a mí bailar Apuye, 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 Apuye Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José Por su cachimbo de hora fue usted que yo fumé Apuye, 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 Apuye Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando Apuye, 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 Apuye Apuye, 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 Apuye 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 Apuye, 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 Apuye Apuye, 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 Apuye Apuye, 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 Apuye ¡Suelta la manguel, Estéreo! ¡Oye, pero qué sabrosura de papi! Y no hay más. ¡Suelta la manguel! ¡Suelta la manguel, Estéreo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a ver tú de eso, pelado? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me quiero abrazar, tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar Te quiero, yo sé que tú me quieres a mí Serás muy dichosa y yo seré muy feliz Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú me amarás Yo quiero tenerte en mis brazos y oírte cantar Aquellas canciones de amor que te hicieron soñar Por eso es que siento que no puedo esperar El dulce momento en que nos podamos pasar Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú me amarás Y viviremos juntos esta noche eterna de felicidad Un matrimonio igual a nuestro No creo yo que amor Los hijos ya tendrán y siento que serán como continuación De nuestro ser y de ese gran amor No creo yo porque le doyó No estarás siempre a mi lado y yo nunca a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú me amará Y así nuestro matrimonio será muy feliz Lila, 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 todos me dicen Lila, cántame esta canción Lila, dicen las muchachitas, cántame mi visita, cántame esta canción Yo no sé qué será, yo no sé qué pasará Que ando buscando una ilusión, que no me diga Lila, cántame esta canción Y los niños se reúnen, dicen yo te quiero a ti Pero canta el cuirirí, 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 la luna te está mirando Cuirirí, cuirirí, explícale su dolor Lila, 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 todos me dicen Lila, cántame esta canción Ay, no Lila, 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 todos me dicen Lila, cántame esta canción Lila, dicen las muchachitas, cántame mi visita, cántame esta canción Yo no sé qué será, yo no sé qué pasará Que ando buscando una ilusión, que no me diga Lila, cántame esta canción Y los niños se reúnen, dicen yo te quiero a ti Pero canta el cuirirí, 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 la luna te está mirando Cuirirí, cuirirí, explícale su dolor Lila, 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 todos me dicen Lila, cántame esta canción Oh, 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 cántame esta canción Ay, mi visita, oh, cántame esta canción Fue un amor, oh, cántame esta canción Ah, 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 suelta la madrigal Que vas a ver tú de eso, pelado Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquier preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión En verdad ella me ofrecía De mi parte estimación Y eso ella lo sabía Yolima 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 Como en verdad me gustaba que la mara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor Creo no tener la palabra La tienes del corazón Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma Como un mendigo limosna Si pidome de esto amor Muy callada se quedó Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero abrió con su mirada Este es para ti Negramente Un hermoso anochecer Demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido al mío Caso parecido el mío Quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Y una flor en primavera Y una flor en primavera Regada por el rocío Y una flor en primavera Regada por el rocío Hacia mi corazón llega Y una flor en primavera Suéltame Nuestro amor verdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Suéltala Madrigal Madrigal Amiga déjame decirte todo lo que siento Que no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Amor Si creo que antes de nacer Te estaba amando Amor Y ahora tengo que morir de ser Amor 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 Yo le siento celos hasta el propio miento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y mis temores Oye Padrital, la gente quiere música Da, 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 dale música Inamorarme de ti El barrio 100% Padritalista Mami Yo le siento a mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Llevaré tus ventanañas Detenticiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Suéltala, Madrigal Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ahora el verdadero sur Es por Madrigal la del planeta sur Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Suéltala Madrigal duro y sin asco Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oh, mama. Oh, mama. Now, mama. Come tell me that you wanna, you wanna. Oh, mama. In my picture, my imagination carries my mind away. Only my grits, I feel like a holiday. Oh, mama. Now, mama. Come tell me that you wanna, you wanna. Oh, mama. You wanna. Hoy el reggaeton conmigo es Fabrigal Lindo Felicidades And I can't help but feeling this way You're the one Who can change my tomorrow today Felicidades Don't you ride on the wings of my fantasy And this summer song Will last a whole life long Only margarita love like America Only margarita take me to Shangri-La Mama, oh mama, now mama Come tell me that you wanna, you wanna Oh mama, you wanna, na-na-na Mama, oh mama, now mama Come tell me that you There leads me down And I can't help but feel it this way You're the one Who can change my tomorrow today Felicita Won't you ride on the wings of my fantasy And this summer song Tamaruel de la Madrigal La emisora Ticotera Policía 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 Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, ya se observan las caderas sudorosas de mujer, el candel. Ay, me recuerdan los amores del estanco grande, que no sabe bailar, que no sabe bailar, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Que no sabe bailar, que no sabe bailar, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. Ay, júbre el tambor del candel, tan nocheado en la mesa del hastado en la mesa del estanco grande, que no sabe bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡El Barrio 100% Madrigalista! ¡Suscríbete al canal! 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 Cantamos, tocamos tambores, para que la gente baile Bueno y que, bueno y que, que le hacemos a eso Nosotros los samarianos señores, sabemos divertirnos Por eso los invitamos, para que vengan a gozar A mi Amalia Amalia, 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 Amalia Amalia, Amalia tiene una cosa Amalia, 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 Amalia Que vale que baile amor linda Amalia, 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 Amalia Amalia viva Italia Amalia, Amalia, Amalia Me voy a Calle o Hueso a buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Amalia Con Madrigal Fue en esa vaina loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amalia, 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 amalia. Me voy, me voy, me voy con mi sonora y danza. Amalia, 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 caballero. Suéltala, patricana. ¡Qué muñequera cuadro! ¡Qué muñequera cuadro! ¿Quién te bañará de besos solo yo? ¿Quién te hará tripear? ¡Guayo, guayo! Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Guayo, 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 guayo. Hoy el reggaeton con osito. ¡Fabrican! 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 ¡Irante! ¡Fabrican! ¡Fabrican! Deja besando hasta los pies, subiendo hasta la cabeza Va, va, va a besar, va, va ¡Mapical! ¡Líder! ¡Líder en sintonía! Hoy te adoro más que nunca Hoy te debo a besar, te empiezas a la cabeza Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te debo a besar, te empiezas a la cabeza Hoy te empiezas a la cabeza ¡Suéltala! ¡Madrigal! ¡Qué poñequera cuadro! Hoy el pasito tum-tum Hoy el pasito tum-tum Hoy el pasito tum-tum Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé El pasito tum-tum Hoy el pasito tum-tum Hoy el pasito tum-tum Se baila de aquí, pa' ya se baila de allá Pa' acá se baila de aquí, pa' ya se baila de allá Pa' acá tienes que marcarlo bien Hoy el pasito tum-tum Oye el pasito tum-tum Para que goce Oye el pasito tum-tum Para que vive la vida Oye el pasito tum-tum Para que bailes Oye el pasito tum-tum Para que goce Oye el pasito tum-tum Goza la goza Oye el pasito tum-tum Oye el pasito tum-tum Azul Oye el pasito tum-tum Azul Azul Oye el pasito tum-tum Azul Azul Oye el pasito tum-tum Y va a gozar Para que goce Oye el pasito tum-tum Para que rías, para que bailes, ahora vamos a bailar el pasito tonto. Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda. Un pasito a la derecha, un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda. Un pasito a la derecha, un pasito a la derecha, un pasito a la derecha. La nota indecisa y a su luz era la misma, y un poco enojada se pusieron las estrellas. Un pasito a la derecha, un pasito a la derecha, un pasito a la derecha. Y aunque la luna no quiera, acudes a mi llamado. Unidos de la mano salimos, a contarnos muchas cosas. Fuimos a escondernos entre las palderas, porque la luna estaba muy celosa. Fuimos a escondernos entre las palderas, porque la luna estaba muy celosa. Fuimos a escondernos entre las palderas, porque la luna estaba muy celosa. Fuimos a escondernos entre las palderas, porque la luna estaba muy celosa. Bajo las palderas vimos que moría la noche, noche de perfume llena de murmullos. Y hasta las luciérnagas querían sentir tu roce, porque coqueteaban muy alegre al lado tuyo. Fuimos muy felices en medio de aquel silencio, solo perturbados por las canciones del mar. Coros de sirenas hacían más tierno aquel momento, mientras yo tu boca no dejaba de besar. San Andresana, San Andresana, la luna viene bajando, ahora su brillo es intenso. Porque ella se ha dado cuenta, que mi pasión es inmensa, y que los dos nos queremos. Salimos a caminar el paisaje, que bonito se veía. Silvaba el viento imitando a las aves, emocionado por nuestra alegría. Silvaba el viento imitando a las aves, emocionado por nuestra alegría. Cuenta la historia que morga en el pirata, de muchas islas un tesoro se llevó. Cuenta la historia que morga en el pirata, de muchas islas un tesoro se llevó. Y yo quiero llevarte linda San Andresana, pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo. Adriana Cristina. Suelta la historia que morga en el pirata, de mi tierra, de muchas islas un tesoro se llevó. No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero con esa sensación, no tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero con esa sensación, no tiene sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor y le trae la historia de una mamita en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. En un trasero que pasa sensación No tiene caiga pero no Vuelvemos a sentir el buen cuerpo Y es otra cosa muy poderosa En televisión En un trasero que pasa sensación Vamos Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujo Moviendo el trasero Poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena Donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor Suéltala Madrigal No tiene talento Pero es muy buena moza No tiene talento Pero es muy buena moza No tiene talento Pero echa pa'lante No tiene talento Pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira Pero que elegante Mira, mira, mira Pero que elegante Será que ella tiene Una cosa preciosa Será que ella tiene Una mucha preciosa Que tiene un buen cuerpo Razón poderosa Tiene un buen cuerpo Razón poderosa Ay pero mira, mira, mira Lo que son las cosas Mira, mira, mira Lo que son las cosas No tiene talento Pero echa pa'lante No tiene talento Pero echa pa'lante La 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 No tiene talento pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡Epa! La, 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 la Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas, que tiene un buen cuerpo razón poderosa Suéltala, patrigal, que muñequera cual 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 Duro y sin asco Suéltala, patrigal, que muñequera cual Suéltala, patrigal, que muñequera cual Suéltala, patrigal, que muñequera cual Amor es como el nuestro que daña a muy pocos De decirloca en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amores como el nuestro que daña a muy pocos Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros Amores como el nuestro cada vez hay menos 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 Amores como el niña a muy pocos Amores como el nuestro cada vez hay menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado no debe morir jamás Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tontos o el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas o aquel que regala rosas Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos ¡Duro y sin asco! 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 Suéltala Madrigal Que muñeca Siento tiempo y tengo activo Y dentro de mi ser Y que jamás se acabará Y en mi alegría Solo existe una ilusión Es el quererte Más y más Sabes que te quiero Como a nadie más que re Sabes que no puedo Olvidarte nunca más Ay, nunca más Dices que tu amor Jamás, jamás se morirá Porque me quieres de verdad Y en tu alegría Solo existe una ilusión Es el quererme Más y más Sabes que te quiero Como a nadie más que re Sabes que no puedo Olvidarte nunca más Ay, nunca más Suéltala Madrigal Sabes que te quiero Como a nadie más que re Sabes que no puedo Olvidarte nunca más Ay, nunca más Dices que tu amor Jamás, jamás se morirá Porque me quieres de verdad Y en tu alegría Solo existe una ilusión Es el quererme Más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suelta la madrigal Estéreo! ¡Suelta la madrigal! 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 Negros, y que se cree la dueña de todas las miradas, no entenderá el amor. Qué diferente sería mi vida si me quisieras, y que tus labios me dieran toda tu juventud. Y que me dejara cambiarte un poco y hacerte buena, entonces sí gustarían los ojos que tienes tú. Porque tú sabes que tienes preciosa, un atractivo que rinde a los hombres, que no resisten tus ojos, tu boca, y se someten a tus condiciones. ¿Por qué derrochas amores y lujos? ¿Por qué provocas tantos desengaños? Porque es muy triste vivir de apariencia, porque mujer que no quiere a ninguno, te mostrarán mil fracasos los años. Si se te van esos años, en fantasías placenteras. Si se te van esos años, en fantasías placenteras. Se tornarán tus placeres en llanto, y tu sonrisa quimera. Se tornarán tus placeres en llanto, y tu sonrisa quimera. Compadre Hernán Salas y Manuelito, vamos vos con el pájaro. Es el que escribe versos, que casi nos saluda, que siempre está en la luna. Esa, ese soy yo, y esa linda camellia, que está metida en todo, hablando más que nadie, es un sueño de amor. Esa, esa que mira siempre, con mucha picardía, con ojos aguileños, esa me mata a mí. Hay muchos que la adoran, otros que la desprecian, y muchos que la elogian, para verla feliz. Es porque tiene ese algo extraño, que al conocerla, no preciente que ya hace tiempo la conocía. Es como ver aquella esperanza que el alma sueña, y los instantes de soledad y melancolía. Porque tú sabes que tienes preciosa, un atractivo que rinde a los hombres. Que no resiste en tus ojos tu boca, y lo sometes a tus condiciones. Porque derrochas amores y lujos, porque provocas tantos desengaños. Porque es muy triste vivir de apariencia, porque mujer que no quiere ninguno, demostrará mi fracaso los años. Si se te vayan estos años, en fantasías placenteras. Si se te vayan estos años, en fantasías placenteras. Se tornarán tus placeres, Kenyan, y tu sonrisa quimera. Se tornarán tus placeres, Kenyan, y tu sonrisa quimera. ¡Suéltala, Madrigal! ¡Qué muñequera cuadro! ¡Gracias por ver! ¡Suéltala, Madrigal! ¡Suscríbete al canal! 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 Son los charcos, son los charcos, mi amor Son los charcos, un paraguas, paraguas, paraguita, mamá Y vuelve otra vez, por favor Cuéntalo, Madrigal En vacío Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Para el Callao, para Puerto Rico, para Mar y paraíso Vayaquil, Barranquilla, Veracruz, Mar del Plata Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Corazones, 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 corazones Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando Caracoles de colores en el mar están tragando Y se juntan de amontón en las olas que van pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!